Número 6 Fitwise apunta a brindar una mejor experiencia de compra a cada cliente. Se enfoca en reducir el cansancio, así como muchos otros problemas de uso prolongado. El soporte del monitor puede levantar el monitor adecuadamente para ajustar la posición del cuerpo del usuario. Lo que puede proteger los ojos del usuario para cambiar la distancia entre los ojos y la pantalla, brindar más comodidad y aumentar el espacio para los accesorios de computadora. Podrá tener un ambiente de trabajo organizado y ganar más espacio. Elevar la posición de su monitor para mejorar la posición visual. Le ayudará a reducir la rigidez de cuello, el dolor de espalda y la fatiga visual producidos por pasar horas delante del ordenador. Es varias veces más alto que el vidrio ordinario en seguridad. Reducir el movimiento y proteger su superficie de trabajo contra rasguños y desgastes. Cuenta con cuatro esquinas curvas. Protegerá sus brazos para que no se... Número 5 Compro este soporte no para elevar la altura de mi monitor, sino para elevar la altura de mi ordenador portátil, y cumple su función a la perfección. Desde que teletrabajo, uso el portátil de empresa para trabajar, pero lo tengo conectado a un monitor y a un teclado. Ratón separado. Por lo tanto, necesitaba elevar la pantalla del portátil para poder usarla como segunda pantalla que estuviera a la par de la del monitor. Este soporte es negro y está hecho en aluminio, por lo que es muy robusto, de muy buena calidad y se ve bonito. Me permite dejar papeles y otras cosas en el hueco que deja, por lo que indirectamente me facilita el teletrabajo diario. Es muy fácil de montar, ya que solo necesita atornillar unos cuantos tornillos y ajustarlo a la medida que quieras, ya que trae tres posibles medidas para elevarlo. La mínima medida posible que puedes elevar es 9 centímetros, y aflojando un poco los tornillos de los laterales puedes volver a ajustar. Número 4. Me parece un artículo en cuanto a calidad-precio que reúne bastantes mis necesidades. Me compré este producto porque recientemente he comprado un monitor de 27 para conectarlo a mi ordenador portátil, y necesitaba algo que lo elevara un poco para tener de jajo el portátil, y así ahorrar espacio en mi escritorio de trabajo que está muy limitado de espacio. Ahora gracias a este elevador lo tengo todo súper ordenado y no se ve ni un cable. En cuanto a las calidades son tableros aglomerados tipo los muebles que compras en Ikea de fácil montaje con un manual de instrucciones que hasta un niño de 6 años es capaz de montarlo. Número 3. Compré una televisión nueva que emite un sonido mediocre. Por tanto, decidí comprar también una barra de sonido. La barra tapaba el receptor de IR de la televisión, por lo que necesitaba elevar esta última. Este soporte parece estar hecho a medida para las dimensiones del pie de la televisión, y me permite esconder debajo una regleta de enchufes y múltiples cables. Es discreto, muy bien acabado, y cumple perfectamente su cometido. Muy bien. Número 2. Cuando empiezas a desembalarlo ya notas que es un producto bien fabricado, muy robusto y hecho para durar. El manual de montaje es de los poquitos que me he encontrado que es claro, conciso y sin erratas, y he montado muchas cosas en mi vida. Buena identificación de piezas por bolsas compartimentadas para no fallar ni una. Buen detalle el clip sujeta cables que es por tallaves salen al mismo tiempo. Práctico. El embellecedor de plástico con las estrellitas se lo pueden ahorrar. Es más feo que mi culo. Como más de un comprador ha comentado. Mejor ni montarlo. Queda mejor sin él. Me falta colgar mi televisión. Monitor LG de 22 pero ya se ve que va a quedar bien, y muy estable gracias al pie de cristal que le aporta peso y estabilidad al conjunto. Ah, por cierto que también se ha dicho ya pero apretad sin miedo la pieza de rótulas al mástil, porque si no resbala, hay que apretar a saco, que no se rompe, no. Número 1. Lo he comprado para colocar mi iMac. La altura me viene genial para tenerlo a la altura de los ojos. Antes tenía dos paquetes de folios de 500. La altura es un poco más de esto que tenía antes, pero incluso me viene mejor, para no tener la cabeza agachada mirando hacia abajo. Ahora la tengo de frente y totalmente recta. El montaje es sencillo, una vez comprendes cómo va, pero al principio me costó un poco, ya que nunca había visto esos tornillos ni esa forma de fijar la madera. El soporte para un ordenador así, es robusto, ya que se nota que no va a ceder. Importante, es que para la fijación o que no se escurra en la mesa, lleva como unos topes de goma autoadhesivos, pero por más que los pego, siempre suelen salirse de su sitio, despegarse un poco y demás. Por lo que finalmente he optado para que sea más estable, quitarle los cuatro, y dejarlos sin pegar. Es cierto que mi superficie no es deslizante y no tengo problema con eso. Tengo Gracias. 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 Gracias.